Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a este evento de la Creative Writing Series. Esta noche tenemos con nosotros al poeta mexicano Gaspar Orozco, junto con Mark Weiss, su traductor al inglés. Para presentarlos a ambos voy a llamar a Luis Madrigal. Luis is one of our first year students and he will present both Mark and Gaspar. Then a bilingual poetry reading will follow and at the end we'll have a Q&A. So thank you for being here again and Luis. Thank you. Muy buenas noches. De mi ya dijeron el nombre pero no el reto que tengo delante y que es bastante tremendo, presentar en dos minutos a alguien que no quiere ser encontrado, alguien que se esfuerza de manera activa por desaparecer. Sabemos algunas cosas. Se llama Gaspar Zapine Orozco. Nació en Chihuahua en 1971. Es poeta, traductor, académico. Alguna vez fue parte de una banda de punk. Otro día probó suerte como co-director de un documental de música norteña en Nueva York. Tiene libros que se llaman Abrir el Fuego, Notas del País de Zeta, Astro Diario. Pero el que hoy nos interesa se llama Autocinema. Se publicó en 2011 en español y ahora llega traducido al inglés de la mano de Maricuáez, que está esta noche con nosotros, así como Mariela Dreyfus, poeta y pieza fundamental de la maestría en escritura creativa de Guay. El que no estoy muy seguro de que esté aquí es Gaspar Orozco. No, no soy el que usted busca, dice la descripción de su cuenta de Twitter. La duda no es solo de identidad sino también geográfica. Esto es Nueva York, ¿verdad? Se pregunta cuando Twitter le pide que indique desde dónde escribe. Su imagen de perfil es un carácter chino, un sinograma, el Tao. El Tao significa camino, lo que nos daría esperanzas de encontrar a Gaspar Orozco. Pero Tao también es, según los que saben, aquello que no puede ser nombrado. ¿Y si no puede ser nombrado, existe? ¿Y si el poema no fuera más que un subtítulo que arde apenas un segundo y desaparece bajo el lago del tiempo? Se pregunta Orozco en uno de los textos de Autocinema. Un libro de poemas en prosa, fugaces, de un párrafo cuando mucho, efímeros como las imágenes en el cine, 24 cuadros en un solo segundo, luz que desaparece y cambia un instante después de proyectarse. Un jardín de instantes, como dice otro poema, visiones ingrávidas, filmes no vistos. Cada página contiene dentro de sí la semilla de los largometrajes que Orozco no ha filmado pero nos ofrece. La vida es un pretexto para el chihuahuense que tiene ojos como cámaras de 35 milímetros. Todo espectador, escribe Orozco en Autocinema, es un fantasma. El autor que se esconde detrás de caracteres chinos se ha tomado la consigna de la huida demasiado en serio. Atrás de la película hay otra película, dice el poema otro. Ecos de Borges en el cerebro oide. Atrás de los actores se filtran los movimientos de otros actores. Adentro de esta ciudad, existe otra ciudad. Al fondo de la luz, otro resplandor parpadea. Bajo las palabras se escuchan con claridad otras palabras, pronunciadas por otras voces. Cedo pues el micrófono a Gaspar Orozco. Esa es la voz que hoy nos interesa. Bueno, muchas gracias. Quisiera agradecer pues el que nos hayan abierto aquí el espacio, uno de los espacios pues tradicionales y conocidos para la literatura, las artes, para el cine. Y aquí me acuerdo que presentamos por primera vez, ah por ahí está Karina Escamilla, una cómplice mía, codirectora de este documental, aquí hicimos una Steve Premium la primera vez de este documental que comentaba Luis. Y bueno pues es un grato, honor regresar aquí a esta casa en Guayú. Y pues le agradezco a Mariela, por supuesto, el haber abierto este espacio para nosotros, para tener un rato de cine en poesía. Pues procederé yo creo a leer algunos de los poemas, para entrar directamente en materia. Este es un libro, bueno, primero vayamos sobre la materia y luego conversamos un poco sobre sobre cómo Mark y yo fuimos trabajando en este libro, porque sí quisiera yo dejar muy claro que este es un libro que empecé yo, pero que muy pronto tuve también la complicidad de Mark, porque antes de que se conformara como tal, Mark ya estaba traduciendo varios de estos poemas, entonces se volvió pues un compañero de ruta. Y este libro, como creo que deben ser muchos libros bilingües, es un libro entre dos. La versión, que no es versión, el poema en inglés puede leerse con perfecta independencia del poema en castellano. Entonces, y una de las decisiones creativas que hicimos a la hora del diseño fue que en lugar de, como se suele acostumbrar, poner el original del lado izquierdo y la versión del lado derecho, aquí pensamos mejor ponerlos en la misma página, con excepción de algunos que por cuestiones de diseño no cabían, porque hay una, evidentemente hay una íntima conexión entre ambos textos, pero hay como una danza, es lo que me decía también Mark y por ese lado me convenció también. Entonces voy a infringirles algunos cuantos poemas y vamos a, pues a comenzar el diálogo. Empecemos con el primero. Film visto en una tecla de piano. El rumor vidriado del archipiélago, recordar los nombres de las ciudades perdidas, presenciada en el acto de desvanecerse, la roja inicial de cada nombre. Así, la desaparición del puente, de la columna, de la cúpula, casi transparente como párpado de culebra. El templo vibra bajo una hoja amarilla. En el fondo del pabellón sumergido, música. Se hunde el colmillo de la luna. Pausa de la orquesta. El cantante vierte un secreto al oído de una piedra. En el resplandor del hueso, la grieta. Si alguien se atreviera a despertarla, la nota durará eternamente. Film seen on a piano key. The glazed murmur of the archipelago, remembering the names of lost cities, the red first letter of each name caught in the act of vanishing. Thus, the disappearance of bridge, column, cupola almost transparent like a snake's eyelid. The temple quivers beneath a yellow leaf. Music in the depths of a submerged pavilion. The tooth of the moon has sunk. The orchestra pauses. The singer intones a secret to the stone. A crack in the bone's splendor. The note will last forever, if anyone dare awaken it. Film visto en un wundercabinet de lebanista Ulrich Baumgarten. Un wundercabinet de estos gabinetes de maravillas, literalmente, son estas estructuras del renacimiento en donde ese impulso, que es el impulso que da pie a los museos de historia natural, ¿no? Y es un impulso que a mí me gusta mucho porque además es cuando, en un momento en que ciencia y arte estaban mucho más cercanos que lo que están ahora, ¿no? Ese ánimo de coleccionar rocas, de coleccionar conchas, de coleccionar maravillas de la naturaleza y comenzar a ordenarlas. Lineo, pues, ¿no? En eso. Pero los coleccionistas, del renacimiento, tenían, comenzaron a crear esta serie de ciudades que se abrían, eran una especie de catedrales que se abrían y adentro contenían todos estos cajones pequeños y compartimientos para ordenar ese mundo aún maravilloso e inexplicado, ¿no? Entonces, ese es el wundercabinet como una ciudad. Ciudad Nocturna, ah, perdón, y está dedicado a Mónica, es gustó, una gran amiga, yo creo que la mejor.